Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contenta de estar hoy aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Oye, me has dicho que olía muy bien. Y eso lo vamos a desvelar. Estoy intentando adivinar cuál era tu colonia, pero creo que no. No es Stanford, ¿no? No es Stanford. Pues no sé cuál es, pero huele muy bien. Pues muchas gracias. Tú también hueles muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Pues muy bien. Muy feliz hoy de dar visibilidad a esta campaña, la verdad. Yo creo que era muy necesario. ¿Quién te animó a cortar del pelo? ¿Cómo surgió la idea? Pues no tenía pensado cortar menos, la verdad. Pero Jongeras me propuso hacer este súper cambio radical, porque 40 centímetros es mucho. Yo sé que la gente dice, oye, de repente podía haber sido más, pero coges una regla y lo mires y es mucho. Y sobre todo para dar visibilidad al problema de la escasez de pelo, sobre todo para mujeres que padecen de cáncer de mama. Y entonces yo creo que si podemos llegar a la gente para que sepa esto, pues el objetivo está cumplido. ¿Te habías cortado el pelo? Bueno, es que lo teníamos largo, ¿no? O sea, a eso me refiero, ¿no? Siempre lo has tenido muy largo. ¿Te habías cortado el pelo tan radicalmente hace mucho o yo qué sé? Nunca me había hecho ningún cambio así tan heavy. De hecho, siempre he llevado yo melena muy larga. Entonces yo creo que si no hubiera sido por esta campaña no lo hubiera hecho. Yo creo que al final no tenía una motivación tan grande, yo me veía bien y tal, pero yo creo que había que dar visibilidad y había que dar un poco golpe sobre la mesa y algo que fuera un poco rompedor, ¿sabes? Y por eso lo he hecho. En el vídeo sale tu primera impresión, ¿no? O sea, es como que ¡guau! Es como ¡uy! Sí, o sea, fue una sensación muy extraña, la verdad, porque... Sí, claro, yo, si no tienes el pelo muy largo no sabes lo que se siente, pero de toda la vida, de hacer así, tocarte el pelo, de repente hacer así y no notar que había nada más era como muy raro. Y de hecho es guay, yo creo que haberlo grabado en directo porque es una reacción súper real, o sea, es que lo estábamos viendo ahí en directo. Ah, bueno, hay gente que llora, ¿no? Cuando le cortan el pelo así tan ¡pau! A ver, también te tengo que decir que yo estuve concienciándome todo el verano, o sea, me lo propusieron antes de verano y ya me imaginaba, me cogía el pelo, me lo doblaba a ver cómo me iba a quedar, y al final me apetecía, o sea, ese corte que llegara ese día, la verdad. Y bueno, y jongueras, ¿no? O sea, qué mejor, ¿no? Sí, o sea, ellos estuvieron el día de mi vota conmigo, entonces yo, para hacer un cambio tan grande, quería estar con expertos y siempre que tengo algo importante confío en ellos, entonces esto sabía que lo tenía que hacer con ellos. Claro, claro, no nos vemos desde los premios Ídolos, como te comentaba antes de la entrevista, oye, ¿qué tal tu boda, por cierto? Pues muy bien, la verdad, parece que no, pero ya ha pasado como cuatro meses, es muy fuerte lo que pasa el tiempo. Muy contenta, la verdad, o sea, fue un día tan intenso y tan feliz, no sé, me alegra un montón de haberlo vivido de esa manera y de haberlo compartido en directo con mis seguidores, no me arrepiento para nada, lo volvería a hacer también. Son unos seguidores muy fieles, ¿eh? Y creo que aumentan cada día más. Sí, la verdad es que este año ha sido un año muy bueno, o sea, a ver, yo llevo ocho años en esto, y sí que es verdad que este año, el 22 ha sido un año muy clave en mi carrera, por muchas cosas que me han pasado y también porque yo creo que es otra etapa de mi vida en la que, pues lo contaba antes, que me he cortado el pelo, he hecho mi boda en directo, he cantado, quiero decirte, me apunto a un buen más, ¿eh? O sea, estoy como muy open mind ahora. Claro, claro, TikTok por ahí, todo, ¿no? Todo, 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 o sea, una hace lo que haga falta. Es portada de Lola también, o sea. Sí, eso también me sorprendió mucho, lo vi en la luna de miel muy fuerte, la tengo ahí como enmarcada, para siempre recordarlo, icónico. Oye, ya te han preguntado, ¿va a haber familia? La gente quiere una Marta madre, ¿no? Sí, me preguntan mucho, esto es lo más... Ah, no, sí, no, la gente quiere una mamá. Sí, pero te di una cosa después de, mi hermano ha sido papá hace recientemente y es mucho más sacrificado de lo que yo creía un niño, que decirte, tú igual puedes ver ahí una foto con un niño y dices, ay, qué mono, no sé qué, no sé cuántos, pero es que ya mucho trabajo, entonces yo creo que llegará, porque llegará, porque me hace mucha ilusión y es una ilusión de mi vida y todo esto, pero de momento tengo tanto trabajo, vengo ahora de Fashion Week y tal, que no me lo planteo ahora mismo. ¿Y qué tal las pasarelas? ¿Vienes de París, me has dicho...? Sí, justo ahora vengo de París, estuvimos a principios de septiembre en Nueva York, luego fuimos a Milán y de ahí nos fuimos directos a París y súper bien, tenía muchas ganas de retomar Fashion Week, que por pandemia y todo esto había como parado un poco, todo este ritmo, es estresante y todo esto, pero a mí me encanta, entonces volver a retomarlo ha sido un gusto. ¿Cómo es una agenda de un influencer como tú? Es un poco locura, la verdad, porque es que no hay nada estipulado como desde hace mucho tiempo, ¿sabes? De repente te llaman y te dicen, oye, yo vivo en Valencia, porque me resisto a venir a Madrid, me encanta Madrid, pero me gusta estar en casa porque es como Maret, ¿sabes? Ahí como que no pasa nada ahí. Como en casa, no hay nada, no hay nada, ¿no? Entonces de repente, imagínate, me llaman, oye Marta, que te tienes que venir a Madrid, te tienes que dar toda la semana, pues esto es de un día para otro, ¿sabes? Es un poco locura y es... Por eso yo cuando me planteo lo de los hijos y tal, digo, madre mía, en ese momento voy a tener que parar un poco el ritmo porque es que no para, ¿sabes? De repente te llaman para irte a París, o sea, no tiene por qué ser aquí a España, ¿sabes? Un poco locura, pero bueno, lo llevamos bien, que es lo importante. Llegas a los sitios, ¿no? Sí, o sea, soy bastante puntual, diré, nunca he perdido un vuelo ni nada de esto, o sea, que yo creo que soy una chica puntual. Y qué mejor, bueno, vas a acompañar de tu hermana, ¿no? En el último story sales con tu hermana llegando a Madrid. Mi hermana, aparte de, bueno, madre derecha mía, es también en muchos casos estilista, de todos los looks que llevo y tal, porque ella es máxima inspiración para mí incluso del corte. Ella se lo cortó hace dos años, hizo un súper corte de Melenita, y yo cuando pensaba, a ver cómo me voy a ver tal, pensaba en ella. Oye, has dicho que tu inspiración es tu hermana y ¿quién es tu inspiración en la moda? Pues precisamente mi hermana, o sea, ella, de hecho yo le dije, por favor, acompáñame a todas estas cosas. Además, a ella también le gusta muchísimo Fashion Week y tal. Mary es muy guapa, o sea, Mary además. Sí, y tiene un estilazo que yo ni aun haciendo mil veces lo tendría. Tiene un talento innato que, pues, ¿por qué no aprovecharlo? Yo, por favor, ayúdame y entonces ella me ayuda siempre con mis looks para eventos, para Fashion Week, para todas estas cosas. He leído hace poco, bueno, nos ha llegado también por prensa, nominada Forbes, ¿puede ser? Sí, muy fuerte. Live, Fashion, ¿no? Sí, la categoría de Fashion, sí, lo de la lista de los mejores influencers del 22, muy fuerte, o sea, no me deja de sorprender porque es el tercer año consecutivo, y, o sea, muy contenta, la verdad. Mañana hacemos la fiesta esta de Forbes y... ¿En la Embajada de Italia? Sí, y muy feliz, la verdad. Es muy guay estas cosas porque al final dices, Jolín, si son tres años seguidos es que algo estoy haciendo bien, entonces como que se reconozca el trabajo siempre es gratificante, imagínate. Además es el reencuentro de todos, ¿no? O sea, de mucha gente, de muchos influencers, y, bueno, pues, el último encuentro de influencers fue en Premios Ídolos, que se encontraron muchísimos, ¿no? Sí, bueno, luego han habido algunos... En Fashion Week y tal también coincidimos muchas, sobre todo las internacionales y tal, que las veo en Fashion Week, pero sí, ahora de vuelta de verano yo creo que es el evento donde coincidimos todas otra vez, y tengo muchas ganas de verlas. Claro. Oye, ¿qué tal está María Pombo? ¿Qué tal están todas tus amigas? El otro día coincidimos con todas en una comida, pero no estabas tú, creo. Pues estaría en Fashion Week, digo yo, ¿no? Sí, no estaría siempre. Pues coincidí con algunas en París para un evento, pero normalmente en Fashion Week no suelen venir todas, voy con Tere, y es más en eventos en Madrid. Y yo creo que mañana me encontraré con todas. Pues me apetece mucho, la verdad, porque antes lo comentaba, hay competencia, no sé qué, no sé cuántos. Pues fíjate, yo prefiero mil veces ir a estos eventos y estar todas juntas porque ir sola es un rollo, quiero decirte, al final somos amigas, entonces es mucho mejor compartirlo con gente que vivirlo sola, no tiene gracia la vida. Claro. Oye, cambiando de tema de actualidad, de influencer a influencer, el tema de Tamara, te lo han preguntado también algunos compañeros, ¿cómo lo ves? Pues yo a ella no la conozco personalmente, o sea, sí que la ha sido en redes y tal, pero creo que después de todo lo que ha vivido y como lo ha gestionado, creo que lo ha hecho bastante bien, porque yo me pongo en su piel, el año pasado que estaba prometida, que de repente te enteras de algo así tan fuerte y tal, no sé cómo lo habría llevado y yo creo que Tamara lo ha hecho bastante bien, o sea, me parece un ejemplo para gentes que pasan por ese tipo de situación, de gestionarlo bien, o sea, que ole ella, claro. Encima que, claro, se iba a casar, o sea, que... Claro, yo me ponía en su piel y decía, Dios mío, me pasa a mí esto del año pasado que estaba prometida con Lorenzo, ¿cómo gestionas eso? Entonces, yo creo que ella lo ha hecho muy bien. Entonces, pues nada, ole ella, claro. Y cambiando de otro tema, ¿qué tal está tu amiga Laura Escanes? Pues fíjate, me han preguntado mucho por Laura y es que como he estado fuera, volví a hacer nada de París, no he tenido oportunidad de verla, pero voy a aprovechar esta semana que estoy en Madrid, que tengo mucho curro, para ver si podemos quedar, que me apetece mogollón y que me cuente. Pero lo decía antes, que conociendo a Laura, como la conozco y aristo las veces que he contido con el que es un tío estupendo y tal, yo creo que lo van a llevar muy bien. Se les ve, ¿no? Yo creo que lo van a gestionar muy bien y más por su familia y todo. Marta, cuéntanos otro proyecto que tengas ahí pendiente. Pues otro proyecto, como siempre en Glow Filter, estamos pensando mil cosas, si hace falta cantar, una canta, si hace falta bailar, una baila. Entonces estamos preparando nuevos lanzamientos y si Dios quiere, una fiesta como la del año pasado, que fue brutal, para este invierno también. ¿Habrá fiesta que supere tu boda? ¿Habrá fiesta que supere mi boda? Pues a ver, una boda es una boda, pero te digo una cosa. Lo pasaste bien, o lo pasaste... Muy bien. Y yo para eso me hice tres vestidos, para poder darlo todo. Pero yo siempre estoy dispuesta a hacer cosas mejores, siempre hay que mejorar lo anterior. Entonces, aunque no sea una boda, que es súper importante, fiestas guays vamos a hacer, claro que sí. ¿Y en las fiestas también te ayuda Lorenzo? Uf, Lorenzo hace muchísimo más que yo en la boda. Sí, sí. Hay una faceta desconocida de Lorenzo y es toda esa... Bueno, él es un tío muy emprendedor y luego en los eventos y todo esto, yo creo que hace mucho más que yo, te diré. O sea, le encanta. Tiene mucho talento para esto. Ah, pues mira, eso es bueno saberlo también, pues no sabemos más de ti, ¿no? Sí, sí, total. Él se le da muy bien, además, gestiona estas cosas y tiene muchas ideas locas. La idea de cantar fue de él, no fue mía. O sea, que también me hace decir cosas muy fuertes esta persona, pero bueno, por eso me gusta. Pues nada, Marta, ha sido un placer que vaya muy bien, que la gente se anime también a cortarse el pelo, que no le tenga miedo también, ¿no? Además, el pelo crece y es un pequeño gesto, aunque entiendo que cuando lo tienes muy largo es chocante, pero es un pequeño gesto que puede ayudar a mucha gente, así que yo invito a todo el mundo a que cambie un poquito de look. ¿Cuál será el próximo reto de Marta Lozano? Pues como te decía antes, después de haberme cortado 40 centímetros de pelo, cantado, hacer mi vida en directo, estoy dispuesta a hacerlo todo. Entonces, yo creo que en algún momento, antes o después, os volveré a sorprender. Pues nada, Marta, ha sido un placer, nos vemos pronto. Y mi perfume es Paco Rabanne. No, pues ya lo sé, ya me lo guardo para Lorenzo. Mil gracias. Pues sí, se me dice uno que se lo pille, que además que mira. Qué guay. Las señoritas me dicen, oye, que bien hueles, y yo digo, encantado. No te voy a decir cuáles, que si no todos huelen como yo. Lo he pensado, pero te lo tengo que decir, porque eres nuestro invitado, así que no tengo que decir. Mil gracias, mil gracias. Hasta pronto.